Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito Nuevo, estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo de Blackout, y en este vídeo os voy a enseñar ya mi primera victoria, aunque les dije que cuando os doy la victoria os la enseñaría pero bueno, aparte de eso os voy a poner más gameplay de fondo, bueno ya iréis viendo y bueno, sobre todo para ahora que ya se ha acabado la beta, pues bueno dar como mis impresiones ya finales, una opinión de lo que me ha parecido realmente el modo de juego, ya sabemos que es una beta que está sujeta a muchísimos cambios, de hecho han estado haciendo muchos cambios durante estos días que ha habido la beta, y la verdad es que se lo están currando bastante bien, me ha gustado mucho, me ha sorprendido el modo, la verdad en general me ha gustado mucho, sí que tiene sus cosillas que tienen que ir parcheándolas, la verdad, algunas de las he ido haciendo pero otras las harán cuando ya salga el juego final, pero bueno, en general me ha sorprendido, el juego es muy frenético, bueno ya depende de cómo lo juegues y tal y cual, pero bueno, han ido mejorando muchas cosas, al principio pues eran solo 80 personas luego 88 y se ve por el último momento le han subido a 100, yo no lo pude probar ya en las últimas horas pero la verdad es que el juego está muy bien todo el tema, bueno, el mapa, con todos los mapas que ha habido de Black Ops y bueno, en general a mí me ha gustado bastante y bueno, cosas que por ejemplo el tema del luteo, bueno quizá debería hacerlo más rápido aunque bueno, también he visto y lo he probado, también empecé y es muchísimo más rápido y la gente lo dice mucho y bueno, el tema de armas también está muy bien bueno, el tema de la armadura sí que hay un poco de... ha habido bastante polémica con eso porque la armadura de nivel 3 es una chetada y es verdad bueno, la van a... a esto, a bajar más el nivel, o sea que bueno no absorberá tanto el daño igual que la del nivel 1 y el nivel 2 también las van a ajustar y bueno, creo que han dicho también que costará mucho de encontrar ahora el tema de la armadura de nivel 3 bueno, van a mejorar muchísimas cosas y eso es lo bueno, ¿no? y espero que sigan así que vayan parcheando y actualizando mucho el... el juego porque la verdad... eso le daría más vidilla y más popularidad al juego y que no se quede estancado como Fortnite, ¿no? por ejemplo aunque yo Fortnite no lo juego nunca, la verdad, bueno, lo he jugado alguna vez lo tengo y tal, igual una vez subí, una vez un vídeo, pero bueno... me acabo un poco como aburriendo, no sé ya cada uno pero en fin este Blackout la verdad es que me... me mola bastante y bueno tiene también sus partes como la que estáis viendo ahora de fondo en la que están los zombies, la verdad es que está muy... muy chulo eh... la ambientación, todo lo que le han metido al mapa eso es lo bueno, ¿no? que el mapa que tenga cositas que... bueno... que gusten, ¿no? que puedas interactuar es verdad que hay algunas zonas un poco más... vacías, por así decirlo que quizás no sé si las mejorará a ver lo que... lo que hace al final pero bueno, hay zonas así un poco más vacías así un poco más desérticas y tal cual bueno, aquí sí ponen algún poblecito más alguna cosita más para que se pueda explorar y lootear cosas porque ahora que han puesto sobre todo 100 jugadores pues no sería mal que, bueno a ver, siempre... a ver, tiene que haber una parte en la que haya, pues mucho... la esplanada, bosque, rocas o lo que sea, ¿no? pero bueno, en franquicidad está un poco así más vacías mmm... pero bueno mmm... se puede... se puede mejorar y yo te digo, si yo... mmm... veo que van actualizando mucho van parcheando cositas y van poniendo eventos y tal igual como Fortnite mmm... pues... puede ser un juego muy, muy, muy bueno y aparte de esto, pues claro, está el multijugador que... es el... vamos, es lo... lo principal, ¿no? del juego y el... y los zombies, que a mí los zombies me encantan me chiflan un montón en el modo de juego de los zombies y bueno, esta vez han prescindido de la campaña pero han puesto ese Blackout que en general está muy, muy guapo eh... como he visto las armas, bueno, algunas son así de ráfaga y otras así, bueno, no han gastado así mucho a ver, los subfusiles de algunos están muy bien, la verdad y los... mmm... los fusiles de algunos están muy bien luego están este tipo de cajas que son los lutos más gordos, ¿ves? suelen haber las armas del nivel 3 están los... luego tequines estos de traumatismo que te dan 200 de vida no sé si un deferra bajaron un poquito el nivel de estas cosas quizás posarán que se cueste mal de encontrar un botiquines, todas estas cosas luego vas encontrando un montón de armas y luego, bueno, ya iréis viendo que hay más cositas lo que mostraría es que fuese más rápido a la hora de coger las cosas bueno, ya dijeron que le iban a parchar eso, no sé ir retornándose un poquito por ejemplo, ¿ves? esa arma que se ve así de color amarillo es una arma especial que ya te viene ya con... ehm... a ver si lo digo como que ya te viene con las mirillas con las empuñaduras y todos los accesorios y... no está mal y esta partida la verdad es que está... me está gustando bastante a veces que, bueno, depende de cómo estés jugando pues tienes que intentar esconderte un poquito oír los pasos, sobre todo escuchar de dónde vienen los pasos creo que eso también lo van a retocar porque se escuchan a veces demasiado fuertes los pasos la verdad es que a veces cuesta un poco de saber por dónde puede venir se escuchan mucho los pasos mmm... tanto tuyo como los del compañero o lo que sea y bueno, aquí estábamos llegando hasta la parte final que estaba ya... estaba ya solo ya contra... contra uno donde lo encontraba yo me agaché y digo, madre mía, no sé si está detrás de la valla no sé por dónde aparecerá digo, bueno, creo... me pareció escuchar un poquito y digo, por aquí no me entiendo digo, tiene que estar en el otro lado de la valla seguro así que yo aquí parado, digo, a ver si lo veo por esta zona no sé si me parecerá por algún lado yo aquí haciéndome un poco a ver si lo encuentro y atención por aquí detrás de la valla ahí estaba y... no pude, gente, no pude, no pude, no pude estoy llevando una armadura en nivel 3 también yo no sé con qué me daría algo, yo no sé cómo fue pero me mato, me mato gente mato y diréis, bueno, y dónde está la victoria no habías dicho que esto iba a ser la victoria tranquilo, gente, esta es la victoria que vais a ver la verdad es que fue una partida en la que realmente no hice nada no había nadie llegué a una zona en la que bueno, empecé, bueno, pues iba yo looteando por las casitas, por todos los sitios y luego hasta que llegué aquí ya estábamos en la zona final ya estaba escuchando ya los tiros por todos los sitios y aunque estaba haciendo aquí un poco de camuflaje bueno, intentaba decirlo, lo voy a poner aquí a la de la... la almacetita esta y a ver si veo, pero bueno, ahí veis que me están ahí ya soplando las balas un francotirador y tuve que salir corriendo de aquí quedábamos 5, como estáis viendo, 5 jugadores ya intentando aquí, cuidándome el máximo posible aquí ya va todo puesto, como estáis viendo, las ventajas de sobre todo pesos ligeros eh... hay que más era, hay que más gordo mmm... había bastante mal, lo tenía bien puesta y luego sobre todo la que también va a poner la de silencio mortal silencio mortal, para que nos escuchen tus pasos que yo creo que fue la clave en este justo momento esta parte final para poder conseguir la victoria ya veréis por qué aquí estaba viendo, bueno, uno había caído ya yo digo, me voy a acercar porque ya el círculo se está cerrando mucho los empezaba a ver por allá al fondo como estáis viendo pero ya lo veía un poco de arreglado llamar la atención de tan lejos y estáis viendo ya que se están pegando los tiros ahí abajo estaban bajando todos abajo uno cayó más, quedaban otros dos, que estaba ese ese que entra por la ventana y otro más se estaban pegando entre ellos dos no sabía que yo estaba por ahí, digo, bueno, me voy a esperar a ver qué pasa el otro, vea, el otro está ahí estaba ahí, creo que era el Franco que me estaba intentando dar a mí baja el otro estaba abajo, estaba el otro de ahí digo, bueno, me voy a quedar aquí a ver qué pasa con esos dos a ver qué pasa con esos dos yo los dejo digo, si se quieren matar ahí dentro de la casa, porque están los dos dentro de la casa se verán y digo, yo espero aquí y a ver quién sale vencedor de todo esto o a ver quién se asoma para ayudarle desde aquí no quería arriesgar mucho el tema digo, ya que lo veía un poco más cerca ahí cae uno y ya se nos queda el otro que ahora aparecerá por ahí ya quedaba para terminar la partida por ahí se tiene que asomar el coleguillo yo esperando, venga, va, asómate asómate, no me dejes más quiero llevarme esta victoria, por favor ahí está ahí estaba intentando disparar, disparar, disparar él me disparaba a mí yo, madre mía, qué hago, qué hago bueno, venga aquí tenía yo lo de silencio mortal el tío, como ahora veréis se mete dentro de la casa yo tiro ahí granadas, tiro de todo el tío está dentro de la casa yo doy la vuelta a la casa él sigue dentro de todas maneras iba mirando a ver si lo veía, no lo veía ante el silencio mortal no me escucha doy la vuelta a la casa él se piensa que sigo allí detrás de la roca y ahí está, ahí va para la roca para llevarme la primera victoria y ahí lo tenéis victoria, la verdad es que me encantó lograrla tenía muchas ganas de de lograr mi primera victoria en esta meta y bueno gente, pues lo dicho la verdad es que ha sido una buena victoria al menos para mí y nada, lo dicho gente, en general el juego me gustó muchísimo ya veré si traeré bueno, ya veré, depende de si me lo dejáis en los comentarios si veo que hay apoyo pero por ahora no sé si me pillaré el juego de salida ya veré, esperaré a la reacción a ver qué tal bueno, qué tal el juego cuando lo saquen la gente que dice qué tal lo que hayan mejorado al final de Blackout bueno, en general multicolor y zombies y bueno, ya veré, no prometo nada así que bueno, nada gente, espero que os haya gustado muchísimo en los comentarios qué os ha parecido Blackout y nada más, gracias, suscribiros al canal y hasta luego y hasta luego y hasta luego